Los Parques Nacionales Marino Ballera y Corcovado en la zona sur del país forman parte de los 12 a nivel nacional que esta semana operan en un 50% de su capacidad de carga. El objetivo es acoger las instrucciones impartidas por el Ministerio de Salud para controlar la propagación del coronavirus en el territorio nacional. Por ello, de conformidad con lo instruido por las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación comenzó con esta disposición este miércoles 18 de este año y será hasta el 23 de marzo. Gretel Vega Arce, directora ejecutiva del SINAC, indicó que dentro de las decisiones tomadas está el cierre de las áreas silvestres protegidas de menor visitación turística desde este 18 de marzo, asimismo que a partir de esta fecha la restricción de ingreso de turistas a un 50% de la capacidad de carga diaria en los parques nacionales de mayor visitación y que a partir del 23 de marzo se aplicará el cierre a todos los parques nacionales, áreas silvestres protegidas del país y hasta el 12 de abril de este año inclusive. Precisó además que estas y otras medidas son consecuentes con el requerimiento de las autoridades sanitarias y de la Presidencia de la República para contrarrestar los efectos del COVID-19 y evitar el contagio de los funcionarios y visitantes. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación le saluda y le comunica que el día de hoy ha tomado acciones conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y Energía para atender la situación de emergencia nacional por el COVID-19. En este sentido las decisiones son, únicamente recibiremos el 50% de la capacidad de visitación turística de las principales áreas silvestres protegidas y parques nacionales de nuestro país. A partir del día lunes se cerrará totalmente la visitación turística a nuestras diferentes áreas silvestres protegidas y hasta el 13 de abril. Son acciones que consideramos responsables y congruentes con las solicitudes del Ministerio de Salud y de la Presidencia de la República. Por otra parte, la Comisión Nacional de Emergencias facilitará al SINAC 200 galones de alcohol gel y 200 litros de jabón líquido para las áreas silvestres protegidas y oficinas regionales en todo el país, que se sumarán a la compra institucional de suministros que el SINAC está realizando. Para la reapertura estimada para el 13 de abril se trabajará en un plan remedial a la luz del análisis de la situación a la fecha y siendo flexibles en temas de reprogramación de reservaciones y condiciones particulares.